En el Parlamento de Cataluña hoy hemos vuelto a vivir un episodio esperpéntico. Hemos visto cómo los partidos independentistas, con el apoyo entusiasta de la presidenta del Parlamento, han convertido el Parlamento de Cataluña en un Parlamento de feria. Hoy nos han convocado, han convocado la mesa del Parlamento para no decidir nada, nada en relación a la independencia, pero sí un hecho que creemos que es muy grave y es el de limitar la actuación de los agentes judiciales y de la Guardia Civil en el Parlamento de Cataluña. Decir que ver cómo la presidenta del Parlamento de Cataluña se posiciona al lado de partidos como Junts Barcy y de la CUP, pues nos extraña hasta cierto punto, pero cuando este posicionamiento le lleva a cometer situaciones del todo insólitas, como la que ocurrida, hoy creemos que es del todo inadmisible. En el Parlamento de Cataluña se llega a la situación esperpéntica de que se registran proposiciones, en este caso para aprobar una ley de referéndum. Una vez se ha registrado esta proposición para aprobar la ley del referéndum, lo normal en cualquier Parlamento europeo sensato y democrático es que automáticamente se tramite, excepto en el caso del Parlamento de Cataluña. En el Parlamento de Cataluña se registra una propuesta por parte de unos partidos, en este caso la propuesta de la ley de referéndum, y a la hora de la verdad no se tramita. Y no se tramita por intereses, entiendo, electorales y por una actuación de parte, por parte de la presidenta del Parlamento de Cataluña. Gracias.